¡Orejas y ojos atentos! Llegó la hora del cuento La Biblia te sigue visitando Una mañana de abril una tormenta gruñona estuvo tronando y descargando lluvias sin parar por muchas horas Cuando por fin se cansó se fue con sus truenos a otra parte y dejó un charco azul en el suelo En ese momento apareció una bandada de golondrinas veloces como flechas negras que se pusieron a jugar persiguiéndose unas a otras Como venían volando desde África tenían mucha sed y bebieron del charco sin dejar de volar Dieron un par de traguitos y a seguir volando Un instante después apareció un erizo que pasaba todos los días por ahí Cuando vio un charco se puso tan contento Pensó en que lo mejor que podía hacer para atravesar el charco era cubrirse la cabeza con una hoja para no mojarse Como verán no era un erizo muy brillante pero él estaba contentísimo La hormiga exploradora encontró la hoja al otro lado del charco y decidió que podría serle muy útil Puso la hoja en el agua, se subió encima y esperó tranquilamente que el viento la llevara a la otra orilla Esa hormiga sí que era vida Poco después llegó una rana verde con sus patas de rana y sus ojos de rana y dio saltos de rana Y se puso en el medio del charco azul lista para saltar sobre cualquier mosca que anduviera despistada volando por ahí Y sí, se dio el gusto Al mismo tiempo, desde mucha mucha altura una cigüeña viajera con el pico y las patas rojas Divisó el charco y decidió bajar a probar suerte Se posó justo en el centro del charco y la rana precavida se escondió bajo el agua Porque no quería servir de desayuno a la zancuda de patas rojas Pero la cigüeña se fue volando enseguida porque Vio llegar al cartero pedaleando en su bici a toda velocidad Se había quedado dormido y llegaba tarde a trabajar Iba tan deprisa que no pudo evitar atravesar el charco justo por la mitad Y se mojó hasta el bigote El pobre llegó al trabajo todo mojado y tarde Entonces llegaron hasta el charquito dos ovejas lanudas Charla que te charla iban las ovejas Y con tanto paseo y tanta charla les vio una sed tremenda Y ahí mismo se bebieron medio charco Luego apareció Marcos con un disfraz de pirata Con un parche en el ojo, patillas cosidas al pañuelo y poniendo ¡Cara de malo! Estuvo jugando un buen rato a los abordajes piratas con sus barcos de papel ¡A babor! ¡A estribor! ¡Cien velas! ¡A todo trapo! No paraba de gritar y de jugar Cuando Marcos se fue a comer volvió a aparecer el erizo Esta vez traía unos palos muy largos debajo del brazo Cosa de erizos Entonces se subió a los dos palos que en realidad eran unos zancos Y encima de ellos atravesó el charco en un periquete ¡Y sin mojarse! ¡Mirá! Y todos que decíamos que no era tan brillante Y por fin el sol decidió que ya era hora de dejarse ver un rato Y se puso a calentar con mucha fuerza Y calentó tan fuerte que el charco se fue evaporando Y desapareció poco a poco en el aire Como había aparecido antes Esta historia se llama El Charco Azul Escrito e ilustrado por Antonio Amago de Editorial Siete Leguas Y te invito a que me cuentes ¿Qué haces vos cuando encontrás un charquito? ¿Lo esquivas o lo pisas? ¿Hacés barquitos? ¿Te mojas los pies? ¿Me contás? Te espero tus correos Te mando un beso lleno de cuentos Y nos seguimos escuchando